Y pensionados de la Alcaldía de Santiago realizaron un piquete en reclamo de que se les efectúe el pago de la regalía pascual, que hasta la fecha aseguran no han percibido. Hombres y mujeres aseguran que durarán, que han durado décadas brindando el servicio a esa institución y entienden que el pago debió realizarse como dispuso el gobierno el día 5 del presente mes. Nosotros somos pensionados, entonces de allí nos mudó, después que votó los subvencionados, para ponerle los recibos subvencionados, usted oye, las regalías y el pago, y el pago, y el pago. Que todavía estamos a 22, y todavía estamos a 22, nosotros no hemos cogido ni un cheque. Aquí hay síndico ese que no nos paga a la hora que tiene que pagar, y solamente ha jugado ahí con nosotros. Me quitan el doble sueldo, me quitan el cheque que yo tenía grande, y las mamas me dejaban de 1.100 pesos, y me rebajaban 200 pesos, esos 1.000 pesos. ¿Cuánto que le dan a usted ahora? Ahora me puso 3.000 pesos, me dan, de casualidad. Las regalías, estamos reclamando las regalías, que todavía no se nos han dado las regalías. Aseguran que con lo que devengan de pensión no es suficiente para subsistir, son 3.000 pesos mensuales, y esto no alcanza ni para comprar los medicamentos que el tiempo y el trabajo le han dejado como huella en sus cuerpos.